¿Cuántas veces han externado? ¿Cuántas ocultaciones de tórax habrán hecho a grandes rajos? Un número X, ¿no? No tiene que ser exacto, ¿no? En toda su vida universitaria. Incluyendo ustedes, ¿no? No creo que ustedes sean, o sus familiares ahora, ¿no? ¿Qué serán? ¿Cien? ¿Cincuenta? ¿Veinte? ¿Una? Un cien, tal vez. Bien, está bien, muy bien. ¿Haterin, Gabriela, Marina? ¿Ochenta? ¿Ochenta, ya? ¿Cincuenta? Más de cincuenta, ya. Y de esos cincuenta exámenes físicos, porque la ocultación forma parte de un examen físico pulmonar, ¿cuántas veces le han dicho al paciente que hable para ocultar su voz? No solamente a ocultarla, perdón, sino también para evaluar violaciones vocales. Sin con sinceridad, ¿no? Juan, he dicho más de cien, con lo cual podemos sacar un porcentaje exacto. Uno, dos. En semiología creo que hicimos eso, pero de ahí no le vuelvo a hacer. Yo también, en semiología lo hacíamos con casi todos los pacientes. Casi todos. O sea, de esos cien, ¿cuántos fueron? Diez en semiología. Sí. Sí, tal vez. Pero después ya se perdió, sí. ¿Por qué? ¿Y por qué se ha perdido? Porque como en semiología no se evaluaban específicamente partes del examen físico por lo general. Ahí después ya no los evalúan, y por eso ya no. No, pero sí, en semiología era lo principal que nos evaluaban. Estábamos siempre pendientes de tratar de hacer todo mientras que luego ibas avanzando. Por eso, cuando ustedes solo hacen algo cuando los evalúan. Eso me está diciendo. No, no te sientas mal porque... No, 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 no. Pero sí era lo principal. Quizá hayan otros factores. Claro. Pero me acabas de decir algo que yo diría que es un secreto a voces, pero para mí es una realidad que confirmo cada año. No solo con el examen físico, el hecho de yo preguntar cosas y responder. Antes yo no tomaba exámenes como los tomo a ustedes. Simplemente decía, lean de buena fe para poder aprovechar la sesión mejor. Pero uno, dos, tres grupos no leí. Recién cuando les dije, vamos a tomarles un examen. Pero obviamente es un componente de su evaluación, ¿no? De su dicha calificación que dice ahí, evaluación de lo aprendido, evaluación del conocimiento. A irles sin objetivo, ¿no? Que las personas, los alumnos leen, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? Debería ser que uno debe sistematizarse. Ojo, no es la responsabilidad entera de ustedes. Yo insisto en que esto es una mala, o inadecuada más que mala. Inadecuado es diseño de la enseñanza de hacer un histórico. Porque yo no lo llamaría semiología. Porque el producto final para mí es hacer una historia clínica adecuada. Para hacer una historia clínica adecuada tienes que entrevistar bien y examinar bien. Y no solo eso, no solo queda allí. Tienes que redactar bien. Yo puedo examinar perfecto, ¿no? Buscar todos los signos sabidos y por haber. Pero si yo no los puedo escribir adecuadamente. Toda esa información se puede o malinterpretar. Son varias cosas que deben aprenderse. O deben ya ustedes, o el alumno de medicina, ya salir de ese curso. O ya desde ese año, pongámoslo. Quizá el curso, que para mí es largo. Pero les meten un montón de cosas y los marean. Personalmente es mi opinión. Algunos habilidades en algunos exámenes. Lo que sí es un problema y ya lo he verificado y lo he medido en otros alumnos. El tema del examen de osteomuscular, ¿no? Muy pocos alumnos les han enseñado y menos han practicado en adelante el examen osteomuscular. Que debería ser uniforme para todos, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Sistematizando todo, ¿no? No simplemente a lo que le parece al profesor de práctica. Algunos profesores de práctica lo único que se pasa en el curso buscando soplos, cardíacos y de ahí demás. Los demás exámenes no quedan. No en las cosas solamente porque los van a evaluar o porque le dijeron que tienen que hacer, sino sistematizarse, sistematizarse en hacer esto, ¿no?